Este vídeo está patrocinado por Roost Class con el código TORE1005, tenéis 3 cajas gratis en la página, como podéis ver es una página de opening de cajas y está guapísima. Si tengo que recomendaros alguna caja en la Tempered Case, ahora veréis lo que me toca. Tenéis varios métodos de depósito, así como skins y criptomonedas y todas vuestras ganancias podréis retirarlas en skins. Gracias Roost Class por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Oh! ¡El espadón! ¡Oh! ¡700 pavos el espadón! ¡Oh! ¡Let's go! ¿La Paito? ¡Oh! ¡La Paito! ¡12 pavos, loco! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡90 pavos! ¡Gano! ¡Gano! ¡Me lo llevo todo! ¡Bum! ¡130 pavos! ¡Muerto! ¿Dónde estás Roost? ¡Muerto también! 4D pavos! ¡Gano! 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 Tirao, tirao. ¿Esto va a otro? Buena, buena. Queda uno. Queda este, queda este. El de los puro es de hielo. Muerto otro. El de los puro es de hielo, señores. Muerto, muerto, muerto. Buena, buena, buena. Buenas, señores, bien. Muerto. Muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Tres muertos. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Otro muerto. Lo matado. Muerto Yo estoy aquí Muerto otro No Muerto otro ¿Estás bien? Muerto muerto creo eh Muerto Lo veo Cuatro Cinco Le da cinco hits Doble mucho a otro Mucho a otro Muerto otro Mucho metado tiene entrenADA Muerto 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Todos muertos! ¡Vale! ¡Abajo, abajo! ¡Fulldip! ¡Fulldip! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira! ¡El Pablo va por allí! ¿Eh? ¡De repente ha hecho así! ¡Y! ¡Pues no se que le ha matado! ¡Y! ¡Y! ¡Hemos ganado! Pues haciendo... ¡Pues reciclando! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete! ¡Estoy muerto! ¡Jajaja! ¡No va a somar! ¡No va a somar! No va a somar! ¡Eres un paper hombre! ¡No va a somar! ¡No va a somar! ¡Está rupe hombre! ¡Ajajaja! ¡Ya, no va a somar! ¡No va a somar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya ves, mucho te lo has levantado ahí! ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Bro? ¿Qué has hecho? ¿Acabo de meter un sacha a la puerta y has llegado hasta allí? ¿Qué te he visto allí? ¡Mira este! ¡Hostia! ¡Que estás oliado, loco! ¡Dala ahí! ¡Dala al manubrio! ¡Toma, tío! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¿La quieres por ti? ¡Toma! A la siguiente volvíamos a llegar a ser científico ¡Vale, fin! ¡Puedo cerco mostrarlo! ¡Puedo cerco! ¡Paduj�! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, a la otra vez! ¡Puedo cerco! ¡Era nueva es! ¡PD decisiveness! Gracias por ver el video.